hola qué tal can x follower cómo va todo bien verdad bueno pues aprovechando que mis compañeros ya se han ido me he quedado me he quedado solo la oficina bueno la verdad que es que cuando grabo este estos vídeos lo hago cuando cuando me encuentro solo en la oficina porque con gente por aquí moviéndose llamada de teléfono contestando preguntas y todo eso pues es un poco complicado además aparte de todo eso es que me da la risa cuando cuando se me quedan mirando como grabo el vídeo pues me da la risa y no puedo continuar con él con el tutorial así que aprovecho que mis compañeros ya se han ido a casa para grabar el tuto y hoy continuamos con la segunda parte del tutorial sobre protecciones eléctricas el primer tutorial que vimos la semana pasada hablamos de más diferenciales en este tuto vamos a hablar de magnetotérmicos de acuerdo bueno pues espero que este tutorial te sirva para terminar de responder todas las dudas que tienes sobre protección eléctrica si te dedicas al mundo de la domótica y más concretamente al estándar knx si tienes algún tipo de pregunta sobre el tutorial anterior o sobre este tutorial recuerda que puedes preguntar en info arroba y se explica en el que school punto es de acuerdo así que nada os dejo con el tutorial y espero que os guste si es así que no se te olvide compartir este vídeo y dale al like de acuerdo pues nada os dejo nos vemos la semana que viene qué es un magnetotérmico y para qué sirve antes hemos dicho con diferencia es el aparato que colocamos en la instalación eléctrica para proteger a la instalación eléctrica es el aparato que pongamos para que no haya una sobrecarga para ser más amperios de lo que nos podría contar esta instalación o se producen cortocircuitos y entonces los amperios se van a casa infinitos y no produciría un un fallo grave de la instalación se pudieran quemar los cables se pudieran quemar los aparatos electrónicos etcétera para eso es el manito término con eso cubrimos las dos partes diferenciadas el diferenciadas las personas manero término la instalación que se tiene que tener en cuenta para poder seleccionar el magneto térmico más idóneo para la instalación debemos de tener en cuenta ahora tenemos varios factores le vamos a trabajar varios factores lo primero que es la que va a llevar la instalación 48 voltios en alterna o continuo 220 400 y eso es lo primero que debemos de tener en cuenta Otro gran aspecto que debemos tener en cuenta es qué capacidad tenemos en nuestra línea de amperios, es decir, tenemos unos cables que son de una sección que permite 16 amperios. Lo que nos podemos colocar es un magneto térmico de más intensidad que la que soporta nuestro cable, porque no lo va a proteger. El magneto térmico tiene que proteger ese cableado y si por ese cable pueden pasar 16 amperios, es ilógico colocar uno de 25. Porque si pasa 20, el magneto térmico no se va a disparar, pero ese cable se puede quemar. Siempre debemos tener en cuenta la intensidad que puede soportar nuestros cables y en función de esa intensidad seleccionaremos el magneto térmico correspondiente, la intensidad de ese magneto térmico que coloquemos. El caso del ejemplo que he empezado a decir, si nuestro cable aguanta 16 amperios, no es lo único colocar algo de más intensidad. No tendríamos protegido ese cableado. Siempre debemos colocar un magneto térmico que nos proteja nuestro cableado, esa intensidad máxima. Lo que sí debemos tener en cuenta es que ese magneto térmico debemos de adecuado también a la intensidad que necesite nuestra instalación. Un ejemplo. Tenemos un cableado que aguanta 16 amperios para alimentar, imaginemos, un aire acondicionado que aguanta, que su intensidad nominal, que lo que consume son 2 amperios. Ese magneto térmico podemos colocarlo en 16, de tal manera que va a proteger nuestro cableado y va a soportar la carga correspondiente de 2 amperios. También tenemos que tener en cuenta, a la hora de seleccionar el magneto térmico más idóneo, el número de polos. 2, 3, 4 polos, lo que es función de cómo sea nuestro cableado. Debemos de seleccionar un polo más neutro, 2 polos, 3 polos más neutros, 4 polos, lo que debe ser. Después hablamos un poco de la diferencia, pero el número de polos en función de nuestro cableado de esa instalación. Eso es muy importante. Otro aspecto importante es la corriente de cortocircuito, uno de los grandes desconocidos. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Vamos a partir de una base, y lo voy a decir de una manera muy simple. Cuando se produce un cortocircuito, se produce un pico de intensidad muy alto. Es como si cuando se produce un cortocircuito, pasaran cientos de amperios a la vez en ese momento. Esa corriente de cortocircuito, que es instantánea, puede quemar con una intensidad de energía muy grande en muy poco tiempo. Debemos de seleccionar en cada momento la intensidad de cortocircuito necesaria en cada punto. Si tenemos 6 kilomperios, debemos de colocar efectivamente un maneto térmico que sea como mínimo de 6 kilomperios. Es decir, aguanto un cortocircuito de 6.000 kilomperios instantáneos. 6.000 amperios. 6.000 amperios, perdón. 6.000 amperios. 6.000 amperios. 6.000 amperios. En una instalación puede llegar a instanciones que realmente deben ser hasta de 100 o 120 kilomperios, intensidades muy, muy altas. Entonces, el magnetotérmico debe estar lo suficientemente preparado para poder soportar esa corriente de cortocircuito, contar la tensión y poder seguir funcionando no sería lógico con un modelo técnico de 6 kilómetros en una instalación donde se pueden producir 25 antes de que disparara se hubieran roto quemado explotado porque no tiene capacidad de soportar esa cantidad de energía tan grande en tan poco tiempo eso es algo uno de los grandes desconocidos la corriente del portocircuito hablamos de que tenemos 6 10 25 lo que sea necesario eso es algo muy muy importante y que es el gran desconocido a la hora de seleccionar en instalaciones y lo normal y habitual en vivienda 6 kilómetros pero puede ocurrir que se hacemos una instalación de carne en una industria estemos hablando que esté en situaciones o cuadros en los cuales sea necesario colocarlo de 10 16 25 lo que sea necesario luego es muy importante si hacemos canes en su administración domótica fuera de un entorno residencial comprobar la intensidad de cortocircuito que vamos a tener en esos cuadros un secundario poner por ejemplo de un entorno industrial para seleccionar esas protecciones con una intensidad de un circuito mayor que la que nos vamos a encontrar en la vida correcto porque es igual o puede que sea diferente que necesitemos colocar aparatos de 10 kilómetros o 16 25 pero debemos asegurarnos en una instalación de vivienda o de marilla o es lo normal actual que sea 6 kilómetros pero en entornos diferentes pueden lo normal que sean también valores diferentes debemos de tener cierto cuidado y seleccionar el aparato más idóneo para proteger convenientemente nuestra instalación ante un cortocircuito es algo muy importante también tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el magnetoténico más idóneo en nuestra instalación algo que también es un gran desconocido las curvas de disparo parece que cuando se nombra las curvas de disparo el magnetoténico la gente le hablamos de algo que suena como a chino no es algo muy importante a la hora de seleccionar un magnetoténico muchas curvas de disparo curvas C, curvas B, curvas B, Z, K, etc. y es la forma de construir el magnetoténico para proteger correctamente el equipo al que está alimentando esa curva es la que hace que disparen ese magnetoténico de una manera o de otra pero lo que nos hace principalmente proteger al equipo que está asociado bueno yo he escuchado que antiguamente en los maneras del disco no existía lo que existía era lo fusible es decir colocamos dispositivo en el cual llevamos un hilo de antiguamente de cobre de plata en el cual pasaba por la corriente y cuando existía algún problema pues ese no se portaba interrumpía el paso del ambiente como algo anecdótico yo recuerdo de casa tenía de mis abuelos pues el fusible este de porcelana que lo sacaba tenía ahí las penillas los hilos y se ponían de nuevo más anillitos y que te falta de charla de un patrullito para y lo comía ese era el fusible ya pasó el fusible de un día de cuchilla cilíndrico etcétera se fue el principio de la protección técnica a través de esos fusible eso con el paso del tiempo me voy a poner una medalla para la empresa un ingeniero además los de abeber pues inventó el marco técnico que es el aparato que estamos hablando que protege tanto ya no solamente para sobrecargas sino también para los efectos y no protege esa medalla no me va a permitir que sea un invento del ingeniero además de abeber en el año creo que fue en el año del año 1924 aproximadamente hace bastante tiempo ya pero es un invento de abeber además cuáles son los requisitos que tiene que tener un manito técnico bien un manito técnico lo que tiene que hacer es proteger la instalación de sobrecargas es decir no pases más de lo que tengo seleccionado o contra el cortocircuito se produce un cortocircuito y de no dispara esos son los requisitos que deben tener pero la gran ventana con respecto a los fusibles que hemos hablado es que el fusible antes no lo hacía falta sacarlo ponerle las heridas de un hospital o quitar el fusible y poner otro magnetotérmico no magnetotérmico una vez disparado podemos rearmarlo y nos continúa dando el paso de corriente en nuestra instalación nos protege pero se puede volver a armar para que continúen el suministro esa es la gran ventana con respecto al posible aparte del cortocircuito cuáles son los componentes de los que se componen un manito técnico te dejaré una peli y el dibujo de cómo es un manito técnico por dentro no es lo normal que tenemos equipos que podemos mostrar sino el dibujo que la fotografía que debe dejar para que se pueda ver por dentro lo que lleva es un vital es un vital que ahora explicaré un poco cuál es su función un sistema para el disparo de lo que es el electromagnético es el disparo para cortocircuito lleva un mecanismo de apertura para poder abrir o cerrar y lleva interiormente también un aparato por lo menos de que cualquier cita que se produzca en el interior de aportar esa corriente se absorbida por el propio que es el disparo técnico hemos dicho que se compone de mineral y que tiene que tener una protección para los amperios que pueden pasar por él al pasar por los amperios los componentes tienen una serie un poco de resistencia y se calientan y se dilatan se utilizan un bimetal de tal forma que ese paso de los amperios por el bimetal calienta y dilata de manera diferente a los dos metales de tal manera que si yo coloco un modelo térmico de 16 amperios al pasar los 16 amperios por ese bimetal se dilatan de manera diferente y cuando pase más la dilatación será tan diferente que hará que se produzca el corte de ese bimetal con eso protegemos a vos abajo de que no pasen más amperios de lo que está previsto que pase si ponemos uno de 20 ese bimetal es diferente al bimetal del de 16 siempre va en función de ese amperaje que vamos a seleccionar para que cuando pasen más amperios ese calor dilata de manera diferente y nos va a contar al justo en el momento que se pase de esos amperios que es el estado magnético tenemos el técnico que hemos dicho que es para esas sobrecargas es decir admito el interruptor manito térmico dispara al límite de amperaje que tenemos establecido y el disparo electromanético es el que se produce cuando existe un cortocircuito en la instalación interiormente el manejo técnico lleva un dispositivo con una bobina de tal manera que está alimentado cuando se produce un cortocircuito esas son intensidad que se disparen una serie de elementos interiormente de tal manera que hace disparar al interruptor entonces de esas dos maneras tenemos con el bimetal la protección contra la sobrecarga de amperios de gracias al cabo se dice mi paro técnico por el carro cruce los amperios al pasar y el disparo de otro magnético que se produce cuando existe el cortocircuito para que instantáneamente se produzca el disparo de maneras cuáles son las diferencias entre dos polos un polo más neutro cuatro polos y tres polos más neutro hemos hablado del disparo técnico por la protección contra sobrecarga y la de cortocircuito llamémosle sobrecarga de cortocircuito los dos tipos de protección que nos da un manero neutro la protección contra cortocircuito las da cualquier manero neutro ya sea un polo más neutro dos polos siempre ante un cortocircuito el manejo técnico que ocurre en el técnico en el paso de amperios en el paso de amperios el polo siempre está protegido pero en el caso de un polo más neutro y tres polos más neutro mientras que en dos polos si tendremos entre comillas la lectura de cada polo de los dos o los cuatro polos de los cuatro en el un polo más neutro y tres polos más neutro en ese dentro no va a ver lectura del gama del paso de amperios si es excepcional es decir cuando yo bajo o disparar el maneto técnico se interrumpe el paso de corriente tanto en el polo pero la única diferencia es que en el caso de un polo más neutro por el centro no tiene esa lectura también por tanto en todo lo que hemos hablado anteriormente de que el maneto técnico le compone que se alimenta en la parte de el negro no lleva a sus componentes correcto correcto no digamos mire el paso también es simplemente un paso de corriente que se secciona cuando yo disparo o abro pero no tendría ese componente y metálico mientras que en dos por cuatro por cinco esa es la gran diferencia que ocurre en las instalaciones normales modernas si existe ese electro y el neutro no suele tener un componente alto de ampeaje de intensidad en instalaciones antiguas que puede haber de bifásico o trifásico 220 activos o sistemas no compensados o sistemas compensados puede ser necesario que tengamos una protección también de sobrecarga con el neutro en un 80% no sería necesario podríamos colocar un polo más neutro pero en algunas si debemos de tener en cuenta de que sería conveniente colocar dos y cuatro polos para tener también el neutro lo suficientemente controlado para que no haya problemas de intensidad me has hablado antes de la curva de disparo hablan un poquito más pero de las más interesantes bien empezamos por ejemplo con la tumba b la curva b es para aquellas cargas que tienen picos de corriente que no suele ocurrir normalmente no existen picos de corriente normalmente son cargas instructivas como pueden ser calentador etcétera ahí podemos colocar un tipo b no sirven unos picos de corriente una curva muy estabilizada 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 si recuerdas que he hablado antes de que las curvas precisamente es el componente o digamos la característica del magneto térmico más dirigida a las cargas de ese circuito entonces por ejemplo si tenemos unos calentadores podemos colocar un papel porque es el calentador arrancas de regresar en una carga estable consume exactamente siempre es fijo un tipo de corriente y tiene que dejar unas curvas estas curvas reflejadas en un diagrama para que ellos no puedan tener las curvas principales bf de cara y z principalmente en las curvas de disparos cuando lo veáis vais a ver digamos una forma vertical y una y una parte que en el eje vertical es el tiempo y el eje horizontal es la intensidad como se ve en una curva de disparo la curva que voy a dejar es en la parte horizontal es ese número equivale a veces la intensidad normal de la carga imaginamos 10 aspectos de un magneto térmico que es de 10 amperes bueno pues abajo vais a ver unos números que es la cantidad de veces de la intensidad que tiene que producir que si se produce y en la curva en la vértica va a saber el tiempo entonces en el punto que se encuentre te voy a decir a tantas veces la intensidad con este tiempo es cuando dispara es la forma más fácil de ver esa curva después tiene una parte digamos de la curva vertical que gira en el corte monto circuito la parte principal es al principio vamos a verla es curva y ahí te va a decir tantas veces la intensidad a este tiempo va a disparar por ejemplo en una curva b a dos veces la intensidad pues disparará en cuatro segundos mientras que si es una vez y media de intensidad normal pues puede llegar a 20 segundos en la curva se va a poder esa curva es la que digamos vamos a poder mover son los diferentes tipos de curvas que vamos a ver porque puede interesarnos que una carga o una carga que por el motivo x se vaya tres veces la intensidad normal tengamos que soportarla durante un tiempo unos segundos unos mil segundos pero a lo mejor no podemos permitirnos que esté utilizando tres veces la intensidad durante tres minutos porque se nos va a quemar el motor pues esa curva es la que hace que ese mando térmico dispare o después con esa intensidad en una curva b que existe poco cambio de intensidad nos va a permitir hasta que sea de tres veces la intensidad antes que dispara pues si se produce un incremento muy alto para disparar por los cortocircuitos pero por términos nos van a permitir poco espacio para poder esa es la curva b otro tipo de curva la curva más habitual la conocida la fe cuando alguien va a comprar muchas veces no dice el tipo de curva entonces un poco generalmente el que compras un tipo de la actual este aparato esta curva nos permite que utilicemos aparatos instructivos que producen una serie de picos que las no va a hacer es capaz de soportar si te acuerdas hemos dicho que una curva de disparaba prácticamente cuando ofrece la intensidad en cuatro segundos mientras una curva c nos da más tiempo deja más veces la intensidad durante el mismo tiempo tipo si se produce un pico de corriente durante un segundo de tres veces la intensidad el aparato lo soporta no va a disparar una vez si para un club hace no está preparado para soportarlo y permitirlo porque puede ser que es el televisor que está arrancando que sean los tubos florecentes que están arrancando cualquier tipo de carga que en su inicio voy a tener mucho más consumo para que no me dispara el magneto térmico me lo va a aguantar durante esos segundos en el que se produce el pico de agua efectivamente para eso la curva c si vemos la gráfica de curva c si nos permite prácticamente hasta 4 o 4 veces y algo la intensidad o sea podemos permitir un árbitro 4 veces de intensidad un curva c no aguanta bien que te digo todas las gráficas para que la pueda demostrar y la documentación necesaria y aparte en nuestra página web de abb pues pueden verlo y descargarlo pero estos datos que son salteados pero pueden servir como el ejemplo de que queremos hacer esta sería la curva c ya te digo es la más la curva c existe otra curva muy conocida que la curva de la curva de es la que aguanta cargas el pico de corriente es muy alto muchos instaladores las pueden utilizar para para todos cuando no es la curva masiva esta curva la cuba de está preparada mejor para transformadores etcétera está todavía se acuerda el momento no soporta hasta un pico de corriente incluso de 8 veces la intensidad tenemos un equipo que tiene un pico de corriente pues casi un segundo pero 8 veces la intensidad y cercano al segundo para que pueda se suele mucha gente lo utiliza ahora vamos a ver otro tipo de bomba que es la que es la curva que es una curva y es la más idónea para los motores porque porque los motores tienen efectivamente un pico de intensidad de intensidad efectivamente pero está mejor preparada para cuando existe algún problema en el motor de tipo de balado de tipo cualquier problema de algún problema va a disparar una curva que hace que su consumo eléctrico se dispara una curva de no es lo suficientemente fina para proteger ese motor para proteger el motor existe la curva que la curva que nos permite el arranque nos permite mover menos intensidad de arranque pero además nos protege mucho mejor el motor porque durante cualquier problema del motor va a disparar por último te voy a lograr una curva que la gana es la curva z la curva z es una curva específica muy muy orientada a las cargas electrónicas muy sensibles porque porque es una curva que dispara casi casi instantáneamente cuando se supera un 5 por ciento la intensidad muy sensible es muy sensible claro imagínate tienes un equipo electrónico y que las protege que pasa quieres que tiene mucho cuidado porque con un 5 por ciento que aumente la intensidad puede producirse un disparo pero tampoco quiere que se haya intensidad porque ese aparato quiere protegerlo bien no estamos hablando de la casa pero estamos hablando de la empresa donde hay equipo informático que tiene que ser muy cuidadoso sin quirófano que hay cada vez más electrónica de para la operación muy sensible de elementos y equipos como tal como tal que son direcciones muy sensibles efectivamente entonces tú tienes que tener ahí mucho mucho control en la intensidad entonces para él siempre 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 aconsejamos una curva z vale pues imagínate ahora que tengo un actuador de 16 o 20 amperios tú que me recomiendas vamos a separar tú tienes que proteger a tu fuente de alimentación la fuente de alimentación no puedes colocar con un diferencial tipo c no tiene ningún problema y con un manejo térmico también con curva c no hace falta que sea una curva z porque no es una electrónica tampoco que necesites una alta precisión ni necesitas algo que se ha olvidado una curva c sin ningún tipo de problema ahora lo que es los actuadores es lo que tú debes de tener protegido en cada bien en cada momento como en un actuador de cuatro salidas cada salida y viene de un magneto térmico tenemos que debemos de tener bien protegido ahí porque lo que no queremos poder ni que se quede el cable ni que se quede el contacto del actuador exacto eso es lo más lo que es no sé no se conoce es dar desconocido que se piensa que poniendo cualquier tipo de protección el problema de los que no va a llegar es que si la protección no está bien seleccionada nos podremos cargar el relé interno de todos debemos de tener bien protegido con nuestro magneto térmico esa salida de él que va correspondiente correspondiente del acto y lógicamente también bien protegido de cortocircuito y bien protegido con su curva correspondiente en función de la carga sobre la actual vamos a actuar y ahí es donde debemos de seleccionar correctamente si es un alumbrado por un tipo c ningún tipo de problemas en el ángel correspondiente aplicamos un actuador de 16 podemos colocar un modelo de 10 opeño para proteger nuestro cableado y proteger nuestra salida correspondiente es más es mejor porque de esta manera el relé el contacto de datos van a trabajar para desahogar sin ningún tipo de problema bueno pues después todo lo que me estás contando de protección eléctrica cabe suponer que no es muy ideal ir a una grande una gran superficie comercial como la sala en pasillos para la electricidad para comprar enchufes calidad y ahí esos pasillos también te encuentras diferenciales y maniotérmicos es decir con todo lo que estás contando lo más normal es recomendar a la gente que la selección o la elegir el diferencial adecuado siempre tiene que estar en manos de profesionales no nos damos cuenta que la mayoría de nuestro tiempo que estamos en la calle somos somos clientes y cuando estás enfermo vas a un médico hay un problema legal vas a un abogado lo normal tienes que hacerlo algo en tu instalación eléctrica para eso un profesional profesional en la persona que debe seleccionar ya sea en esa gran superficie ya sea donde sea y seleccionar el mejor aparato para tratarse los usuarios como usuario yo no me pongo enfermo y voy a un mecánico voy a médico para que me diga que me tengo que tomar si tengo un problema de modificar profesional eléctrico para que me solucione operar de manera correcta no de los hechos usuarios que llegue a un pasillo y diga este mismo por las propias muchísimas gracias por tener esta oportunidad contigo de poder transmitir tu conocimiento a todos nuestros seguidores en el canal pienso que se han quedado muchas preguntas de las que todo el mundo tienen una cita creo que en este tutorial se han quedado resueltas de verdad muchísimas gracias vamos a intentar aprovecharnos de vez cuando más de ti para sacar cualquier otro tutorial de esta manera nuestros seguidores puedan seguir aprendiendo de forma fácil y sencilla en la instalación automática gracias a vosotros y espero no haber sido muy pesado por nada muchísimas gracias por estar aquí y knx school porque knx puede ser fácil o difícil según quien te lo explique i